Horóscopo de Virgo para hoy, sábado 31 de diciembre de 2022. Virgo, tu imaginación y tu creatividad serán tus armas más importantes en este día. Recibirás una noticia inesperada sobre tu economía que te alegrará la jornada. En el trabajo tendrás una jornada muy divertida celebrando el fin de año con tus compañeros. En el amor se avecinan malentendidos y discusiones, pero estás a tiempo de evitarlas. Te sentirás especialmente unido a una persona de tu familia que te apoyará. No avanzas en tus relaciones por un exceso de prudencia que puedes evitar. Vas a acercarte más a alguien de tu familia que lo necesita y te sentirás bien. Es un buen momento para que tomes la iniciativa en los temas sentimentales. Te está faltando el tiempo para hacer lo que tenías proyectado, reorganízate. La música te hará mucho bien si te sientes con tensión, te ayudará a relajarte. Realiza actividades sencillas que te ayuden a relajarte y a encontrarte mejor de salud. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas. Gracias. 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 Gracias.